bienvenidos chicos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a ver es el punto número 10 dice sabiendo que el cociente entre dos números enteros positivos a y b puede resolverse mediante restas sucesivas a y b siempre que a el primer número sea mayor o igual al segundo diseño un algoritmo que permita calcular el cociente mediante restas sucesivas vamos a calcular el cociente mediante la resta sucesiva si empecé y vamos a abrir decisión número 10 para eso necesitamos los dos números y primero vamos a escribir un mensaje ingrese ingrese a leer a escribir ingrese b leer b tenemos los dos valores por ejemplo si me ingresa un 5 y luego un 2 bien este sería mi a y el otro valor sería el b como se hace mediante restas sucesivas yo sé que la división esto me daría igual a 2 una división entera no me daría un valor igual a 2 como cociente como sería mediante restas sucesivas mediante restas sucesivas se pregunta siempre que el primer número tiene que ser mayor o igual al segundo para hacer la resta entonces 5 es mayor a 2 mayor o igual a 2 si verdadero entonces yo digo que al primer número 5 le resto el 2 me da un valor igual a 3 bien este va a ser el nuevo valor de la primera que sería a entonces voy a preguntar ahora de vuelta 3 es mayor o igual a 2 verdadero entonces le vuelvo a restar este número al 3 le resto 2 si que sería la segunda variable y me queda un valor de 1 disculpen 1 ahí está 1 es mayor o igual a 2 y no es falso bien entonces este valor que queda este 1 es el resto de la división 5 dividido entre 2 me da un resto de 1 un cociente me tiene que dar de 2 el cociente era de 2 pero como sé mediante restas sucesivas cuál es el cociente el valor del cociente es la cantidad de veces que yo he restado resté una vez resté 2 veces entonces el cociente es 2 ¿vieron? entonces eso es la idea que tenemos que hacer digamos en esto para eso vamos a usar una estructura de mientras 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 bueno si no se acuerdan la estructura mientras acá la tienen mientras ¿vieron? dice una expresión lógica necesito una condición mientras el primer número tiene que ser mayor o igual al segundo número que es b si eso se cumple ¿yo qué voy a hacer? al primer número yo tengo que sería a le resto a ese a le resto el otro número que es b ¿bien? luego voy a necesitar una variable cociente entonces voy a crear una variable cociente que va a hacer un contador cociente lo vamos a poner yo le voy a asignar un valor de 0 porque al principio no tengo nada el cociente vale 0 cuando yo empiezo la resta recién empiezo a contar ah bien resté una b entonces vale 1 resté otra vez ah entonces vale 2 el cociente va a ir incrementándose de a 1 entonces si yo hice una resta aquí entre el valor de a y el valor de b una vez cumplida la condición yo digo que a cociente le voy a asignar un valor de cociente incrementado en 1 es un contador eso es un contador entonces se va a incrementar en 1 porque hice una resta recién luego se vuelve repetido a pregunta si se cumple lo resta al primer valor y cuenta de vuelta entonces el valor de cociente está guardado solamente en la variable cociente que vemos ahí entonces vamos a mostrar al final escribir el cociente que es 2 puntos lo que vale la variable cociente si ahí tenemos lo damos a ejecutar veamos el cociente entre 5 y 2 es 2 bien probemos otra el cociente entre 6 y 3 es 2 también bien entonces funciona ahora que pasa si le pediría el resto a ustedes bueno si le pide el resto lo único que tienen que escribir es el resto es el resto está representado por la variable que ustedes afectaron la variable a es la que se le restaba entonces la variable a es la que contiene el resto de la división al final de todo este cálculo toda esta repetición bien vamos a probar aquí a ver si funciona vamos a ingresar como número a un 5 un 2 y acá vemos el cociente es 2 el resto que me queda es 1 bien entonces funciona fíjense el resto está representado por la variable que ustedes le hicieron la resta digamos y el cociente solo representa una cuenta bien chicos nos vemos en el próximo video espero que les haya servido y si quieren el diagrama de flujo acá lo tienen es prácticamente lo mismo ingrese a leer a ingrese b creamos una variable cociente hay una pregunta entonces hay un mientras ¿cómo me di cuenta que es un mientras? porque fíjense las direcciones de la flechita vuelven al principio de la condición entonces generalmente cuando vuelven hay una estructura repetitiva si es verdadera se hace la acción por ejemplo la resta y acá incrementa el cociente y vuelve a repetir si se cumple de vuelta vuelve a repetir se cumple vuelve a repetir y en caso que sea falso se termina la repetición y muestra los valores de las siguientes líneas de código y se termina el algoritmo bien chicos nos vemos en el próximo video espero ya haya servido y practique gracias por ver el video Gracias.